Música Su preocupación manifestaron los parlamentarios Marcelo Díaz y Matías Walker ante la citación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno de Chile este martes 2 de octubre por el eventual incumplimiento de la solución amistosa para desactivar la demanda presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil por la no existencia de matrimonio igualitario y adopción homoparental, entre otras medidas acuerdo que fue firmado el año 2016 por ello llamaron al gobierno a adoptar una definición el diputado PS Marcelo Díaz explicó que este fue un compromiso de Estado pese a que el proyecto de matrimonio igualitario no esté entre las prioridades del actual gobierno Fue un compromiso de Estado para resolver una presentación en contra del Estado de Chile y por tanto es una obligación que compromete al Estado como tal independientemente de quién gobierne y nos parece que en esto las señales del gobierno han sido erráticas dice que va a cumplir pero al mismo tiempo que el proyecto de matrimonio igualitario no está dentro de sus prioridades lo que nosotros queremos pedirle al gobierno es que aclare su posición El diputado de ese Matías Walker dijo que en la firma del acuerdo participaron otras autoridades del Estado por lo que exigirán cumplir dicho compromiso Cuando se hizo la firma de este acuerdo estaba presente también los presidentes de ambas cámaras estaba el presidente del Tribunal Constitucional también obliga al Poder Judicial a todos los poderes del Estado Hay una comparecencia ahora en Colorado, Estados Unidos que ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendemos que va a asistir la Subsecretaría de Derechos Humanos en representación del Estado de Chile y nosotros vamos a exigir que se cumpla y que se haga cumplir este compromiso Los parlamentarios de oposición plantearán que la Comisión de Constitución invita al Ministro de Justicia y a la Subsecretaria de Derechos Humanos y si es necesario también al Canciller para que den cuenta de cómo se va a cumplir este acuerdo de solución amistosa y cómo se va a avanzar en dictar una ley de matrimonio igualitario proyecto que fue ingresado por la Administración anterior y que se encuentra actualmente en el Senado Además mencionaron que existen cerca de 10 mociones sobre esta materia por lo que esperan que el tema se discuta en el Congreso para que la Comisión de Constitución dejara tienen acceso a algún requerente